Aunque sea con problemas, pero a Cristo no lo dejo Aunque sea con problemas, pero a Cristo no lo dejo Aunque sea con problemas, pero a Cristo no lo dejo Porque sé que la vida que Cristo me ha dado Porque sé que Jesús siempre está a mi lado ¡Gracias! Aunque sea sin dinero, pero a Cristo no lo dejo Aunque sea sin dinero, pero a Cristo no lo dejo Aunque sea sin dinero, pero a Cristo no lo dejo Aunque sea sin dinero, pero a Cristo no lo dejo Porque sé que la vida que Cristo me ha dado Porque sé que Jesús siempre está a mi lado Aunque sea sin dinero, pero a Cristo no lo dejo